La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro que me quedará Otro que me quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez te lo busqué Llegó a estallar Ahí donde no estás Con los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro que me quedará Y otro que me quedará Sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé ¿Cuánto falta? No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido Moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y ahora sé Lo que es Verde Y otro que me quedará Y otro que me quedará Otro que me quedará Otro que me quedará Sin resolver Otro que me quedará ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Gracias.